Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Sí señor, la conductora soy y lo transportaré En cualquier dirección, este oeste Al mar o la montaña y al tirar del freno Por todos los cielos El tren se para Choga, 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 chuchu, chú Mi tren viaja al norte y también al sur Choga, 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 chiquitiqua El tren llega a cualquier destino y lugar Choga, 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 no lo debes dudar Para un viaje de placer Choga, choga, chuchu, chú Mi tren viaja al norte y también al sur Choga, 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 cliquitiqua El tren llega a cualquier destino y lugar Choga, 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 no lo debes dudar Para un viaje de placer mi tren es algo especial El tren va acelerando y lo tenemos que ir a detener Se supondría que alguien lo conduzca y yo lo debo hacer Al tren hay que alcanzar Y el freno activar Pero se ve que hasta Ocrania parará La pendiente sube a gran velocidad Más metro a metro Nuestro hormonal tren se acercará Al tren hay que alcanzar Si me siento realmente mal Pues el zar muy solo está Y no me pienso detener Sus cosas le debo entregar Al tren hay que alcanzar Y el freno activar Pero se ve que hasta Ocrania parará La pendiente sube a gran velocidad Más metro a metro Nuestro hormonal tren se acerca allá Al tren hay que alcanzar Al tren hay que alcanzar Al tren hay que alcanzar Y el freno activar Pero se ve que hasta Ocrania parará La pendiente sube a gran velocidad Más metro a metro Nuestro hormonal tren se acercará Al tren hay que alcanzar En la noche o el día baila mi melodía Pero no debe haber sonambulismo en el tren Un artefacto genial No lo puedo negar Pero no debe haber sonambulismo en el tren Debemos ir más cerca Debemos ir más cerca Ten cuidado Pablo, Pablo, Pablovich Su majestad Con la brisa en el pelo El descanso en el pelo El descanso es perfecto Pero no debe haber sonambulismo en el tren Podrías caer en el tren Podrías caer en la nieve O soñar con percebes Pero no debe haber sonambulismo en el tren Puedes dormir todo el día Sentado en tu silla Un zarruzo puede hacer Lo que él decida Y puede soñar Lo que quieras O que en España salgas piedras No importa lo que quieras soñar Un zapato atal Tal vez cocina O un ganguro jinetear Pero por favor no puede haber He viajado al sur y al norte En todo tipo de transporte Medio mundo debe estallar En autobús o en barco Y no se puede comparar Porque el viajar en tren es especial Por mi corona lo puedo jurar El servicio es colosal Este viaje fue realmente sensacional Es increíble el disfrutar Gozar un viaje así tan espectacular Y sin fanfarronear No existe nada como el tren viajar ¿Sabes? Todo este canto me está poniendo Sediento su majestad No Sí Mi jugo de uva imperial ¡Delicioso! El ver que alzar está feliz Realmente me puede alegrar El tren pudimos alcanzar Y se encuentra a salvo en los días Con mi maleta pude llegar Y una gota de jugo derramamos Y con orgullo afirmamos Un gran viaje al sur le brindamos Este viaje fue realmente sensacional Es increíble el disfrutar Gozar un viaje así tan espectacular Y sin fanfarronear No existe nada como el tren viajar En mi rancho bonito No hay gente que están Louise Un gran viaje al sur le brindamos Trajo al sur le brindamos La otra Que no se الا De lo que cambia No hay Pero Que no самое